¡Suscríbete! O sea, es bien encachado estar después de tantos años vigentes, yo creo que eso es lo único que uno persigue en la vida, es tratar de lo que ha hecho aquí en el recuerdo. Y justamente yo, hay una señorita acá que es del Ministerio de Educación, de Educación Superior, se llama Emma Pérez, y ¿sabe qué? Ella fue la primera presidenta del primer fan club que yo tuve del Ministerio de Educación. ¡Pero qué cosa más linda! Oye, la vida de Lucho Dimas ha sido de todo, pues nosotros tenemos preparado un video de Luis Dimas que quiero que lo vean todos, por favor. Me reconozco en tu lágrima vencida, cuando llego a escondidas, más allá del despertar. Me reconozco en tu canalla sin frontera, que se escapa cuando piensa que lo puede. Yo me escribió mi abuelo y la hermana de mi abuelo, a los cuales llamaba papá y mamá. Empecé a cantar por factores comerciales, empecé a hacer imitaciones de Polanca, a esa edad justamente, a 14, 15 años. Ahí empiezan Luis Dimas cantantes como tal, nunca lo tomé en serio, siempre tuve condiciones para el canto, pero siempre me gustaba la comedia, el teatro, el humorismo. Recuerdo muy felices, recuerdo cuando uno se da cuenta de lo que va a hacer en la vida, cuando con mucha ilusión va proyectándose en la vida. Eso lo recuerdo muy felices. Recuerdo el primer pololeo, el recuerdo del primer club, el recuerdo de ese fanatismo que uno tiene que justamente, yo era, empecé a ser hincha de Palestino. También tenía la rara mixtura que, de ser un poquito de Colo-Colo, de repente gustarme la U, de repente la Católica, pero recuerdo porque mi abuelo siempre me llevaba a estadios, lo recuerdo impercedero de los buenos ejemplos que enojó mi abuelito, don Salvador Misle. Mi nombre verdadero es Luis Dimas Misle Troncosa. Luis Dimas son dos locos. Uno deja ser un juvenil evidentemente. A los 48 años, ¿no es cierto?, y con algunos rollitos, uno no puede pretender ser un Tom Cruise, ni un Kevin Costner, ni un Luis Miguel, ni un Pablito Ruiz. Ni estar hablando así en entrevista, tampoco. Pero, evidentemente, uno deja de ser, deja de ser ídolo juvenil. Pero ya uno pasa a ser lo que a mí realmente me gustó ser artista maduro. Tratar de aprender, tratar de llegar a ser un buen artista. Tengo muy buena onda con la juventud, porque siempre he conservado a juventud de espíritu. Tengo buena onda, todas las caras me conocen, por lo tanto, chiquillas, me conocen y me respetan. La revuelven, hola por un rey, ¿cómo te rey? Buena onda, rey, ah, oh, buena onda, rey, buena loco. Los jóvenes, tengo buena onda. No soy un viejo DM, sino que soy un tío simpático. Muy agradecido a la vida. Muy agradecido. ¿Cómo no voy a ser agradecido a la vida con todas las embarradas que he hecho? Y todavía estoy popular. Me han dado como 40, 3 o 4 oportunidades. Me han dado cada con 2, increíble. Claro que soy agradecido a la vida. Sufrí las primeras cosas de empezar a beber, de empezar a... problemas. Hice bastante plata, perdí plata, pero viví. Me hice hombre en Canadá. Supe, me reencontré con la humildad. Tuvo momentos de rayadura, momentos probablemente... los hábitos que... que deviene la frustración. que viví en la tristeza. Quiero que me recuerden como un hombre que se atrevió a ser guionero. Ahora, sin quererlo, sin quererlo, y después de Antonio Prieta, soy de esa vieja nueva ola, el primer hombre que como actor es la figura principal de un film chileno. 38, 5, 1. ¡No hay más! Y viste en brazo tú con él cuando tuña yo descubrí creí morir, creí morir, qué triste soy. Cuando escuches tu leer Marabras que mucho antes te dijera yo Apurirán a tus ojitos Lágrimas que no Siempre aquí Muy bien Excelente, ¿eh? Muy bien hecho Oye, coleguitas son con la Andrea, ¿usted? Coleguitas son con el puente ¿Quién anda hoy? ¿Los lectores nací en dónde? Yo nací aquí en Valparaíso, yo soy del puerto ¿Porteño? Porteño ¿Estudiaste ahí? Estudié en el San Pedro en Olasco los primeros años Y después estudié aquí en el San Pedro en Olasco Como lo dije en parte de la entrevista que nos salió Cuando mi abuelo murió a los 14 años No pude seguir estudiando O sea, no pude seguir estudiando en el San Pedro en Olasco Que era un colegio particular Así que me cambié a un liceo Donde la noche estudiaba y en el día vendía zapatos a los 14 años Y empecé a romper la mano Mira qué bonito, ¿eh? Y después llegó a ser el rey ¿Cómo? ¿Sigue siendo el rey? Por eso, pues llegó a ser el rey O sea, es el rey todo Y no perdió la corona ¿Usted sabe que fue? Tú fuiste el rey del tuyo y el día era el rey a solas Mira, bueno, son motes cariñosas en realidad Yo creo que la cualidad que uno hace tiene Que creo que tenemos las personas que creemos tratar de ser ganadoras Es ser persistentes Yo creo que la persistencia gana todo Y estoy muy agradecido a esa cualidad Y la otra es cuestión de higiene Que a ti te dan vitalidad Porque hay cuestiones que la gente cree que es un mérito Uno, el mérito que a veces tiene es aprovechar lo que Dios le dio A Dios a uno le da voz Le da vitalidad A veces a uno lo aprovecha bien y a otro mal Yo, la única virtud dentro de todos los condores que me he mandado Es haber aprovechado esas condiciones Oye, Luchi, ¿tú cuando empiezas a cantar siempre te gustó desde chico? ¿Tú cantabas en tu casa, te mirabas al espejo Y hacías como que tenías micrófono y todo? ¿O ya cuando eras más grande empezó toda esta ficción por el canto? Fíjate que al igual que todos nosotros Nosotros nunca sabemos lo que vamos a hacer Quique me contaba fuera de cámara Que él dedicaba a su negocio seguro todavía Se inició en otras cosas antes de ser animador Yo la verdad nunca creí que iba a ser un cantante popular A mí me gustaba el teatro Y quería ser abogado Pero por necesidad económica Empecé a hacer imitaciones polancas para poder comer Y así empezó el cantante Y Chávez Cheque tiene que darte Claro Porque incluso la sacada tuya es ver a Chávez Cheque Es ver a Chávez Cheque Usted se la sabe toda Pero mira, ¿querés que te diga una cuestión? Otra cosa que te tiene que dar gusto a ti Cuando cantábamos antes de empezar el programa Patito en el piano cantaba Se lo sabían todos O sea, tú eres un cantante que no hay generación Eres... Rotativo Rotativo Eres rotativo De a las 10 a las 12 a las 2 Lucho, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en Canadá? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo volviste a Chile? Claro, viviste estos años afuera Harto tiempo En el país En Canadá Sí, claro Afuera de la casa Afuera de la casa, claro Mira, Canadá me enseñó a vivir Estuve de todo Yo creo que también los seres inteligentes son los que se rayan a veces Gracias No, no Me pasé un aviso Ya, dale Eso nomás La verdad, este Canadá fue un país muy maravilloso Viví de todo Viví arriba Viví abajo Estuve viviendo Tuve malos hábitos Tuve mucha frustración Salí de Sudamérica Salí de Lima, me acuerdo Ya había pasado mi mejor época Me fui a Canadá Viví 12 años allá Pero también tuve mucha suerte Lo que le debo a Canadá El haber aprendido a vivir Y creo haber aprendido a ser artista Creo En este aprendizaje que nunca se termina de aprender A ser artista de verdad Lucho ¿Por qué cuando salió Lucho de Lima Dejó la escoba? Y hoy día no aparece uno que dejó la escoba Ah Mira Aparte que siempre Creo que fue un artista muy impactante el escenario Porque a mí me gustó siempre Muy showman Claro A mí nunca me gustó la onda ser ídolo A mí cuando yo era cabrito Las logos, las todas gritaban Vendían un mil Pero la firme A mí nunca me gustó A mí me gustó la parte de showman Pero en esos tiempos había más discografía chilena Tú que eres cantante Sabes que en estos días Los sellos chilenos Quique Andrea Son meros repetidores O sea Mero distribuidores de catálogos extranjeros Exactamente Pero por supuesto que es mucho más fácil ¿No es cierto? Distribuir a un Julio Iglesia A un Emanuel A un Django A un José José Con una tremenda calidad Con los tremendos postres Los tremendos clips ¿Cómo le va a comparar Un compadre aquí de Chile Que no tiene esa infraestructura? ¿Tú piensas que si Aquí los sellos chilenos trabajaran Como corresponde con un artista chilenos ¿Se podría lograr lo mismo? Evidente Evidente Yo creo que se podría Antes se logró En la época de la vieja nueva Se vendieron Ciencias Exacto Yo te prometo Yo me he hecho años atrás Y a la Liliana le va a pasar Un poco lo mismo Yo no me acuerdo Que cantantes extranjeros Habían en la época De Luis Dima De Larry Wilson De Sergio Finostrosa Eran todos chilenos Dani y Chilean Es decir Eran furor Las fiestas Eran con Nena yo me voy En el último tren Y con los tuyos Habían ¿Aquí tú piensas Que se dé esa falta De preocupación Por parte De los productores De sellos Hacia los artistas nacionales Lucho? Yo creo que Los artistas Nosotros chilenos Que siempre nos quejamos Por la chita Que el público chileno Quiere más al extranjero Pero no es verdad No es el público No es el público Lo llevan a uno Es inducible Yo creo que La culpa Y tampoco incluso Los medios de comunicación Ojo Yo creo que Sinceramente Con todo respeto Son los productores En mi caso Los productores De disco Porque han agrandado Demasiado a la figura Extranjera Y han Le han exigido Al chileno Que se costee Ellos mismos Sus productos O sea el compadre Tiene que llegar Graba Se costea Su casete ¿No es cierto? Aquí en Chile Ni siquiera tenemos Industria de disco No tenemos una fábrica De disco Te cuento Lucho Fíjate que acá En Cocktail Nosotros todos los días Hay alguien que viene a cantar Y te prometo Que han venido personas Que Cantan espectacular Que tú no puedes creerlo Vino una vez una niña Que se llamaba Catalina Claro Se sentó en el piano Y cantaba Que es la Sandra Damiano Y se una Alpargata Y la que vino ayer La niña de ayer Que cantaba jazz Claro Oye pero espectacular Y tú les preguntas Y dicen No que voy a grabar Si me mandan de vuelta Y en Chile Hay muchos cantantes Muchos artistas Que están con producciones Y que no las apoyan En ninguna parte Este compadre es Chaconta ¿Recuerdas que estuve acá El otro día Llegó de chaquete y corbata Una facha empleado Bancario No podía creer yo Es que el micrófono Y era pero Pavarotti Y es ronco Comparado con él Eso no solamente eso También tenemos Grandes animadores Raúl Velasco Una alpargata Deja al lado suyo Me castigo Se castigan Es serio el hombre ese ¿Ah? Sí Bueno nosotros estamos en la red Y vamos a hacer Nosotros de aquí Vamos a hacer una producción Tengo unas ganas De comprarme este canal De todas las cosas Guatón me ayudó ¿No? Mira déjame oír Guatón ¿Vais conmigo en la parada? ¿Cuál Guatón? Reinaldo que está allá Con ese ánimo Con ese ánimo No creo que lo vayan a vender No, pero muchas ganas No para pedir muy caro Con ese ánimo Guatón Vamos a ver unos comerciales Luchito y Andrea Y después vamos a conversar De la película que estás haciendo Ya pues Muy entretenido Vamos y volvemos Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos